San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños querendones Bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente Que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música Todos peguémonos ya a la radio Que empezó la hora ¡Sólo para Arequipa! Estados Unidos No fue descubierto Fue construido Y es que hay seis grandes hombres Que cimentaron las columnas Sobre las que se construyó Estados Unidos Rockefeller Vanderbilt Carnegie Astor Ford Y Morgan Ellos y sus nombres simbolizan Y son a la vez El sinónimo del sueño americano Estos hombres Desarrollaron pues Una audaz visión De una nación moderna Y crearon las grandes industrias Que han sido la base del progreso No solamente de Estados Unidos Sino de todo el planeta Combustibles Ferrocarriles Acero Transporte Automóviles Y finanzas Sus caminos se cruzaron repetidas veces Y ellos y sus mentes brillantes Han tenido una gran influencia Sobre los más importantes eventos Desde la guerra de secesión Pasando por la primera guerra mundial Hasta la gran depresión De los años 30 Bueno La historia que les voy a contar Tiene que ver con uno de ellos John Pierpont Morgan O simplemente JP Morgan Uno de los multimillonarios Los más ricos del planeta De aquella época Fue empresario Banquero Y coleccionista De arte Tenía tanto dinero Que su afición Era comprar pinturas De los mejores pintores Del mundo Pero Antes Conozcámoslo Él Fue quien formó La General Electric Company La Corporación De Acero De los Estados Unidos Y los astilleros Harland & Wolf Que fundó La International Mercantile Marine Company Bueno Este multimillonario Como ya se ha dicho Era un exquisito Coleccionista De arte Al morir En 1913 La mayoría De su colección Fue donada Al Museo Metropolitano De arte De la ciudad De Nueva York Era tan exquisito Que jamás Permitió Ni permitiría Que alguien Osara retratarlo Como si Acostumbraban Hacerlo En ese entonces Los arrogantes Rockefeller Carnegie Gio Ford Quienes se hacían Retratar En inmensos cuadros Que colocaban En sus descomunales Oficinas No ha nacido Ni nacerá El artista Que lore Captar Mi personalidad En una pintura Decía eso Sin saber Que ya había Nacido Ese artista Y solo faltaba Ser descubierto Pero este artista Se encontraba En ese entonces Triunfando En Europa En París Allí Acababa De haber ganado En 1907 El primer premio Del salón anual De artistas Franceses En un hecho Trascendental Que jamás Se volvió A repetir 60 críticos En voto Unánime Lo declararon Ganador Su obra Se expuso Entonces En el salón De honor De París Y aquí Hay una nota Curiosa A este artista No le gustaba Participar En concursos Es más Él no quiso Participar En este concurso Pero su amigo El marqués De Palisay Presentó Al concurso Un retrato suyo Sin que él Se enterase Y ganó Bueno Al año siguiente En una ocasión Totalmente casual Conoce a John Pierpont Morgan El gran magnate De la banca americana Quien en ese entonces Bordeaba los 69 años Morgan Ese año Visitaba al modisto De su familia O sea Al sastre Estamos hablando Del afamado Silver Al ingresar Al taller Del sastre Vio en la pared Del fondo Un cuadro Entre dos cortinas De seda roja El retrato En la pared Era el espejo Exacto Del modisto Ward Entonces Morgan Dijo Acariciándose Los bigotes Increíble Ward En cuerpo Y alma Exclamó Morgan Debo conocer Al artista Que ha hecho Ese cuadro Dijo Entonces Morgan Preguntó A Ward Donde vivía El general artista Que había pintado Ese cuadro Al saberlo Morgan Decidió visitarlo Pero acompañado Del conde Morg Amigo ferviente De él Y pariente De Morgan Bueno Al llegar Tocaron De manera fuerte Y acompasada A la puerta Del estudio Del pintor En la calle Dos El pintor Abrió la puerta Y vio a Morgan Que en ese entonces Era un anciano elegante De rostro adusto Pero sonriente Pequeño De mirada viva Enmarcada Con espesas cejas Entonces Se presentó Con un acento Yankee Y le dijo My name is Pierpan Morgan Me llamo Pierpan Morgan Luego El banquero Le habló Brevemente Acerca de su fortuna Y la fama Que tenía Como hombre De negocios Y coleccionista De arte Pero Este gran pintor Abiertamente dijo Amigo No tengo interés En tu dinero Ni deseo Mecenazgo alguno Pero el magnate Replicó Amigo Solo quiero Que usted pinte Mi retrato Amigos Arequipeños Aunque ustedes No lo crean Este pintor Demoró casi Dos años En aceptar La propuesta De este gran Multimillonario Y cuando así fue Viajó a los Estados Unidos Y pintó A JP Morgan El hombre Más suspicaz Y desconfiado De Estados Unidos Luego de lo cual Por supuesto Nació una gran Amistad Entre ambos De agradecimiento Morgan Lo rodeó De atenciones Y le obsequió En lugar de dinero Un original Del pintor Van Dyck Y lo invitó A que pasase Una temporada En Nueva York Bueno Este pintor Era tan afamado Que en Francia Lo conocían Como el magnífico Muchos decían Que era una persona Irrepetible O opuesto Al común De los mortales Tanta fue Su fama Que en 1938 Pintó Al futuro Papa Pío XII Aquel Papa Recuerden Amigos arequipeños Que sin conocerla Se enamoró De Arequipa Y la declaró Como la Roma De América Además Ordenó Coronar A la Virgen De la Candelaria De Caima Y por si fuera poco Obsequió Una astilla De la Vera Cruz De Jesucristo Para esta ciudad En nombre De José Luis Bustamante Y Rivero Bueno Ahora ustedes Estarán preguntándose Quien era Este brillante Pintor Que cautivó A uno de los Más grandes Millonarios De la historia Era francés Italiano Español Quizás alemán O norteamericano No Pues aunque Ustedes No lo crean Este gran pintor Era un arequipeño Carlos Bacaflor Nacido en Islay Aquí en Arequipa Pero lo más Sorprendente Y que debe quedar Como un ejemplo Para las nuevas Generaciones De arequipeños No solo es Un magnífico Arte de pintar Hermosos retratos Casi perfectos Como la fotografía Sino que Este arequipeño Que había estudiado En la Academia De Bellas Artes De Santiago De Chile En tiempos De la Guerra Del Pacífico Despreció Una propuesta Del gobierno Chileno Para volverse Chileno Que en el fondo Mancillaba su honor Y el de su patria Que sucedió Era 1886 Y Bacaflor Obtuvo del gobierno Chileno Una beca de estudios Para ir a Roma Por tres años Pero tuvo que Declinar la misma Ya que para ello Iba a ser obligado A renunciar A su nacionalidad Peruana Cosa que Él nunca Permitió Le pusieron Una trampa Para atraparlo Pero él Nunca pisó El palito Ahora Yo te pregunto A ti Que me estás Escuchando Y respóndete De manera honesta Si alguien Te ofreciera Un buen trabajo En Hollywood Aunque sea De dibujante Vas a ganar Muy bien Vas a poder Llevar a tu familia Se va a hacer realidad Tu sueño americano Pero para ello Tienes que renunciar A tu nacionalidad O sea Dejar de ser peruano O arequipeño En todo caso Lo harías Yo creo que no Porque así Somos los arequipeños Tenemos dignidad Y lealtad Por la tierra Que nos vio nacer Una tierra Que jamás Ha necesitado Comprar hijos De otras tierras Para que la hagan Quedar bien A nosotros Nos basta Y nos sobra Con lo que tenemos Muchos arequipeños Que han nacido En esta tierra Y han llegado Con su propio esfuerzo Muy pero muy lejos Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Calas ¡A ti vuelvo hoy Con mi viejo dolor! A dejarte el dulce amor De toda mi ser Oh mujer Oh mujer yo soñé Contigo yo soñé Que era mío Solo mío Tu amor Todo tu corazón Mujer Oh Silvia De mi amor Pero hoy Que vuelvo Junto a ti Que tu desamor Que tu desamor Siento yo Grabado aquí A dejarte mi corazón A dejarte mi corazón Al escuchar mi canción Al escuchar mi canción Que tu desamor Que tu desamor Que tu desamor A dejarte mi canción A dejarte mi corazón Al escuchar mi canción Al escuchar mi canción Al escuchar mi canción Y noivo Yo te desamor Lo que salm desktop Yo te veo Y te veo Y mis noches Te voy Y tan cerca De mi Que ya siento Tu ser Tan adentro Como de mi mismo ser. Silvia, cuando la luz calidece y acaricia tu faz adorada, siento esa acaricia la voz que te dice adiós, adiós. Ay, mi Silvia, mujer adorada, yo te veo y mis noches de dolor y tan cerca de mí que ya siento tu ser tan adentro como de mi mismo ser. Silvia, cuando la luz calidece y acaricia tu faz adorada, siento esa acaricia la voz que te dice adiós, adiós. Adiós. A ti vuelvo hoy con mi viejo dolor a dejarte el dulce amor de todo mi ser. Oh, mujer, yo soñé, contigo yo soñé, que era mío, solo mío tu amor, todo tu corazón, mujer. Oh, Silvia de mi amor, pero hoy que he vuelto a ti, que tu desamor siento yo grabado aquí, a dejarte mi corazón. Ay, amor, ay, amor. Cuando el trovador se ausente y de ti ya se aleje para no volver y muy sola sienta ya tu vida y no vuelvas a escuchar mi canción. Ay, mi Silvia, mujer adorada, yo te veo en mis noches de dolor y tan cerca de mí que ya siento tu ser tan adentro como de mi mismo ser. Silvia, cuando la luz palidece y acaricia tu faz adorada, siente en esa acaricia la voz que te dice adiós, adiós. Este bonito vals, dulce y de una riqueza melódica extraordinaria, tan profundo, quizás más que el poema 20 de Neruda, es una bellísima composición del extraordinario geno arequipeño Benigno Ballón Farfán, interpretado en esta oportunidad por mi gran amiga Luz de Fátima Trillo, la Lufita. Y es que este hombre, el patriota, el insurgente, el poeta, Mariano Melgar, desengañado del amor de una mujer hermosa, pero indiferente, marchó en pos de la patria para olvidar con la muerte el dolor que le causó su desprecio. Ciertamente, qué curioso y paradójico que es el destino con las personas que aman y no son amados. ¿Saben qué pasó cuatro años después? Cuenta entonces la periodista María Luz Kreboiser. Las campanas de la catedral de Arequipa anunciaron la celebración de un matrimonio de gente. Bien, como murmuran las comadres que chismorrean por los alrededores del pasaje del Sagrario, lugar donde una hermosa joven de 22 años le dijo sí al coronel y doctor Manuel Amad y León a aquel 24 de noviembre de 1819. Pero el motivo mayor de los comentarios que suscita este enlace no es solamente por el lujoso vestido que luce la novia, además de los aderezos de piedras preciosas y el garbo del novio, sino porque ella, de nombre María, María Santos, es una leyenda que ya tenía por dueño al poeta que la rebautizó como Silvia, convirtiéndose él mismo en un verdadero mito al ofrendar su vida por una patria en ciernes en aquellas desoladas tierras de Umachiri, un histórico 12 de marzo de 1815. Ahora, esa amada musa que tanto amó, lucía radiante como esposa de un gallardo patriota que por curiosidades de la vida se vio también envuelto en una leyenda, como si el hado de Melgar cayera sobre todos los que estuvieron relacionados con él. Amigos arequipeños, hoy les prometo que el programa va a estar muy pero muy interesante, porque muchas veces se ha hablado de la vida de Mariano Melgar, pero tan pocas veces nos hemos acordado de aquel amor dulce, veneno, su musa. Hoy vamos a hablar largo y tendido de María Santos Corrales, la Silvia, aquella mujer que desdeñó al poeta y finalmente arrogante marchó al altar de la catedral de Arequipa vestida de blanco tul, como sólo podría vestirse la bella Arequipa, ¿para qué? Para casarse con el hijo del virrey Amad. Damos inicio de esta manera al programa favorito de los arequipeños, Loncos y Calas, en su edición número 198, hoy sábado primero de agosto, iniciando el mes de Arequipa. y y ve y y y ¡Gracias! 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 ¡Ay amor dulce veneno! Otro de los grandes poemas de Mariano Melgar arreglado al Yaraví No se sabe si fue en una picantería o en un salón de la aristocracia Ya que en el primero se le disfrutaba en guitarra Y en el segundo se le acunaba en las dulces teclas de un piano Pero lo cierto es que fue recopilado y salvado del olvido Por don Benigno Bayón Farfán para luego, después de viajar en la partitura, llegar a Nueva York en 1927, donde fue grabado por los mexicanos Margarita Cueto y Carlos Mejía, acompañados por la orquesta de la disquera Víctor de Nueva York. Hay pues un detalle bastante interesante sobre esta grabación, ya que rompió bellísimamente los cánones de la interpretación del yarabía arequipeño, hasta ese entonces ortodoxo, que normalmente se hacía a dos voces, es decir, en dúo de primera y segunda voz, y ambas en voces de hombre. Pero, ¿cuál es esa particularidad que le pusieron Margarita Cueto y Carlos Mejía? La voz grave de Carlos hacía la primera voz, y la voz aguda de la soprano Margarita Cueto hacía la segunda voz y en contraalto, es decir, una octava más arriba. El resultado, una pieza musical extraordinariamente bella y cargada de mucho sentimiento. Estos cantantes mexicanos, sin conocer a Arequipa, ni a Mariano Melgar, ni a Silvia, ni a La Picantería, ni siquiera a Benigno Bayón Farfán, lograron interpretar el yarabí como si fueran verdaderos arequipeños. Y dado que la producción de discos estaba recién en pañales en ese entonces, este yarabí por su particularidad le dio la vuelta al mundo, y fue disfrutado por lo más selecto de la audiencia norteamericana y europea de aquellos años. Ahora bien, para completar el disfrute y la valoración de uno de los cuatro pilares de nuestra música arequipeña, vamos a escuchar este mismo yarabí en la versión de cuerdas de los violines de Lima, tanto menos o más hermosa que la que se grabó en Nueva York. No se muevan que ya volvemos con la historia del pendón de Picantería. ¡Gracias! 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 San Martín Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del pexao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Calas! ¡Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa! Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más, todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y convulsión de Arturo García, el chacarero. ¡Este verso tiene su historia! ¡Baila, mamita, baila! Para toda Arequipa, mediante las ondas de Radio San Martín, la cincuentenaria radio arequipeña, un verdadero orgullo de la región sur. Siempre es bueno saberlo y recordarlo para que las generaciones que nos suceden sepan lo que están heredando, por lo que tengo que hacerles una pregunta básica y elemental. ¿Cuáles son las cosas que nos identifican a los arequipeños? Son muchas, pero las más importantes son el místil, la catedral, el yarabí, el tuturutu, el texao, el diablo de la catedral, Mariano Melgar, el valsa, el regreso, etc. Pero estos, más que símbolos, son íconos de nuestra identidad arequipeña. Los verdaderos símbolos que históricamente nos representan son, pues, el escudo, la bandera y el himno de Arequipa. Hoy, para complacencia de todos los arequipeños, vamos a empezar una serie de tertulias a las que voy a llamar Conociendo nuestros símbolos patrios. Y hoy empezamos con la bandera de Arequipa, aquella del mismo color de la roca fundida y forjada por la ardiente. Entonces, empezamos. Bueno, y por fin, ¿de qué color es la bandera de Arequipa? ¿Qué dice la historia? El color carmesí de la bandera de la ciudad ha sido, pues, objeto de discusión entre historiadores. Por ejemplo, en el año de 1940, diversas publicaciones científicas de historiadores, como Francisco Mostajo y Víctor M. Barriga, ratificaron de manera contundente el color carmesí del estandarte, en contraposición al color celeste reconstruido por el historiador Víctor Benavente y que coincide con el color usado en las actividades deportivas de la ciudad. El 2 de septiembre de 1940, el doctor Mostajo dirigió un oficio al señor alcalde de la ciudad, insistiendo en sus puntos de vista acerca del color del estandarte de Arequipa, basando sus afirmaciones en el acta de jura del rey Carlos IV, del 11 de agosto de 1788. El 23 de septiembre del mismo año, el padre Víctor M. Barriga, a través del diario católico El Deber, hizo publicar un importante documento que contenía, entre otros datos, una descripción del estandarte real de Arequipa, hallado en el acta del 3 de septiembre de 1789, que a la letra dice Para la celebración de las fiestas reales de proclamación y jura del rey don Carlos IV, había mandado el ilustre cabildo a hacer con anticipación un nuevo estandarte de terciopelo carmesí, con los escudos de arreas reales y de la ciudad, guarnecido de sobrepuesto de oro, el cual estaba asido de una hasta primorosamente labrada, rematando ésta en una lengüeta de espolón, desde cuya garganta pendían dos cordones de seda carmesí con sus borlas que hacían primoroso juego, un docel, paños de sitial, cojines y sobrebancas con flecos y rapacejos de oro. Juramento, proclamación y fiestas populares que hicieron celebrar en esta ciudad el intendente don Antonio Álvarez y Jiménez y el alferes real don Manuel Flores del Campo, en homenaje al rey Carlos IV, con motivo de su exaltación al trono de España en 1788. Sin embargo, hace 60 años el color de la bandera de Arequipa era celeste, ya que había historiadores que sostenían que el color original de la bandera mistiana era celeste, igual al color del manto de la Virgen de la Asunción o Asunta, patrona de Arequipa, que celebraba su festividad del 15 de agosto y se venera en la Basílica Catedral. Pero hace 20 o 25 años se discutió sobre el verdadero tono y entonces se determinó que sea la tonalidad carmesí actual. Al inicio de los noventas, el doctor Gustavo Quintanilla Paulet, producto de las investigaciones que realizó en los archivos y museos de España, trajo algunos documentos que probaron que la bandera original y primera que tuvo la muy noble y leal ciudad de Arequipa, fundada por los españoles en 1540, era de color rojo carmesí, similar a la de lienzo sobre la fundación española que antes se encontraba en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa y que fue retirado luego de la remodelación hecha durante la gestión del alcalde Jamel Romero. ¡Gracias! 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 Los siempre recordados legendarios hermanos Dávalos, José y Víctor, interpretando para todos nosotros ese hermoso vals ya emblemático de Arequipa, Melgar. Bueno, de acuerdo a la documentación encontrada el 22 de septiembre de 1541, accediendo a la petición de los vecinos de la Villa Hermosa, el rey de España expidió una cédula real por la que otorgaba a la Villa Hermosa el título de ciudad de Arequipa. El 7 de octubre de 1541, se le concede a la ciudad de Arequipa el derecho a portar un escudo de armas, cuyo diseño debería ser idéntico al descrito en la cédula. Al mismo tiempo, los ciudadanos de la Villa Hermosa decidieron enviar a Lucas Martínez, un acaudalado e influente encomendero, para que gestione ante el rey un estandarte para la ciudad. Este personaje cumplió pues en la corte con el encargo y trajo el preciado símbolo. El estandarte fue confeccionado el 27 de octubre de 1546, por disposición del rey, en terciopelo rojo carmesí, color de hidalguía y nobleza. En la cara principal de este estandarte, se encuentran pues bordadas la imagen de Jesús crucificado y bajo éste los escudos de armas reales de Castilla y León. En la cara posterior, la imagen bordada de la Virgen de la Junta como patrona de la ciudad, ya que fue en su festividad en que se fundó la Villa Hermosa. Asimismo, una cruz de Jerusalén y el escudo de armas de la ciudad. Amigos arequipeños, sépanlo de una vez, y esto debería gestionarse para su repatriación. La pieza original del estandarte en terciopelo de rojo carmesí se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá en Colombia, el cual fue llevado a Colombia, valga la redundancia, por Simón Bolívar, después de su visita a la ciudad en 1825, y se la llevó como trofeo de la Batalla de Ayacucho. Esto es increíble. Nadie, ninguna autoridad, jamás ha reclamado o ha solicitado al gobierno colombiano la devolución de tan histórico emblema arequipeño. Bueno, para los que quieran corroborar esta afirmación, las fotos de la réplica de este estandarte se encuentran en la mansión del fundador en Guasacache. Por este motivo, sépanlo amigos arequipeños, el gobierno edil de Jamel Romero de aquel entonces emitió una ordenanza municipal en la que se establecía como color oficial de nuestra bandera el rojo carmesí, y a partir de entonces los arequipeños empezamos a usar un emblema de color rojo-anaranjado parecido al color ladrillo, siguiendo la muestra que impuso la autoridad municipal. Sin embargo, este tono no era del agrado de muchos, y claramente hubo muchas críticas encontradas, ya que se veía diferente al de la bandera que figuraba en el mural de la Fundación Española. Quizás por esto, el exalcalde Jamel Romero decidió sabiamente devolver el color original al pabellón de Arequipa, que es el que actualmente tenemos en nuestra bandera, es decir, de color rojo carmesí. Que todos los arequipeños queden por enterados, publiquese, notifíquese y archívese. Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, galonado con estrellas, galonado con estrellas. Ahora es tiempo que retornes al lado de tu morena, ahora es tiempo que retornes al lado de tu morena. Montonero arequipeño, ahora que sí me gusta Cholito, Cholololó, los piscanteros, y que dale, dale un besito a tu encantadora prenda, y brindes con arrogancia, por tu preciosa morena. Por tu preciosa morena. Montonero arequipeño, orgulloso como el miti, orgulloso como el miti, ha peleado en bandolero, por tu divis de caudillo, por tu divis de caudillo. Ahora es tiempo que retornes al lado de tu morena. Ahora es tiempo que retornes al lado de tu morena. Montonero arequipeño, orgulloso como el miti, 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 orgulloso como el miti. Y brindes con arrogancia, por tu preciosa morena. Y brindes con arrogancia por tu preciosa morena Montonero arequipeño de Enrique Portugal Paredes y el puneño Jorge Wilse Reyes Esta versión corresponde pues al argentino-tucumanense Jaime Torres y su conjunto De El Onplay grabado en 1973 titulado Pachamán Candina Yo verdaderamente considero justo y necesario rendir un homenaje póstumo a este destacado músico folclórico argentino Que se caracterizó principalmente por su gran destreza con el charango Al igual que lo hicieron los arequipeños Don Ángel Muñoz Alpaca y Don Osvaldo Lima Lo destacado de este músico oriundo de Tucumán Argentina Es pues que llevó el tema montonero arequipeño a pasearse por todo el mundo Interpretándolo con gran maestría en los más grandes escenarios de Europa Como Stuttgart, Düsseldorf, Braunschweig, Berlín, Hamburgo, Rotterdam y Bruselas Y como no lo orquestó al mismo estilo de una sinfonía con las filarmónicas de Berlín y Leningrado en Rusia Lamentablemente nos abandonó el anteaño pasado justo en Nochebuena Sin que alguna vez un arequipeño le haya dado las gracias o siquiera reconocido su gran aporte Y es que eso nunca va a cambiar en los arequipeños El único defecto feo que tenemos es la ingratitud Ya volvemos con la historia del pendón de picantería arequipeño Pero no sin antes escuchar Ciudad Blanca con Ana María Rossi ¡Suscríbete al canal! 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 al cielo donde está la patria promisoria ahora bien la tradición ya lo dice ya pusimos la bandera de la i por 15 días y también lo hicimos con la bandera del perú por otros 15 días ahora debemos poner nuestra hermosa enseña arequipeña para que todos la vean a aquella bandera color rojo carmesí para que adorne con mucho orgullo nuestro bellísimo paisaje arequipeño empezamos de esta manera la segunda hora de este su programa favorito loncos y colos bueno el día de la i mi viejo don félix garcía salas con una cervecita en la mesa me estuvo contando algunas de esas viejas anécdotas de su tiempo en el colegio allá por 1956 al 60 y él me contaba entonces como los alfeñiques de su promoción habían organizado dos huelgas al hilo y qué significa esto es decir una huelga y una contra huelga un auxiliar se agarró a golpes con un alumno y terminó pegándole lo que ocasionó que todo el colegio se levante en huelga para hacer expulsar a dicho auxiliar por abusivo y que inmediatamente se les ponga uno nuevo dicha huelga entonces tuvo un éxito inmediato ya que para ese entonces el colegio independencia ya era de temer por la fama de ocasionar revoluciones pero resulta que el tiro le salió por la culata ya que el director en ese entonces jt obaldo paredes ordenó ponerles al más inquisidor de los auxiliares del colegio odiado y temido provocando inmediatamente el descontento entre el alumnado que preferían al anterior auxiliar no tan odiado ni tan temido por lo que se tuvo que organizar una nueva huelga exigiendo al director reponer al anterior auxiliar cosa que se cumplió casi de inmediato porque como ya les dije el colegio independencia ya tenía fama de ocasionar revoluciones un hecho sorprendentemente paradójico que sólo puede suceder en arequipa bueno esta anécdota pareciera circunscribirse únicamente a las aulas de los alfeñiques que representaban el verdadero carácter de un arequipeño rebelde pero ahora yo les quiero contar esta misma historia pero a un nivel mucho más grande a nivel de todo el perú en que los arequipeños y oigan no bien los arequipeños organizaron una revolución para hacer respetar la dignidad del país pero casi inmediatamente tuvieron que hacer otra revolución para sacar a los que hicieron respetar esa dignidad este caso anecdótico de una revolución y una contra revolución al mismo estilo de las huelgas del colegio independencia sólo puede suceder aquí en arequipe con los arequipeños no se muevan de la sintonía que después de esta bonita canción volvemos con el anecdotario arequipeño har con tu gloria para aquí palín y para la ¡Gracias! 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 Mi canto Arequipa de Benigno Ballón Farfán Una verdadera marsellesa arequipeña El verdadero y original himno de Arequipa Aunque no lo crean Este año se cumplen pues 80 años Exactamente el 15 de agosto En que se interpretó por última vez En una ceremonia oficial como himno de Arequipa Eso fue pues en 1940 Con motivo de las celebraciones del cuarto centenario De la Fundación Española de Arequipa Y aunque ha sido reemplazado involuntariamente Por el himno del cuarto centenario de Aurelio Díaz Espinosa Nunca dejó de ser un himno representativo De la revolución arequipeña Y ya vamos a estar contando en un especial Todas las historias detrás de la historia Del verdadero himno de Arequipa Bueno dentro del anecdotario histórico de Arequipa Tenemos un caso sumamente atípico Que fue la revolución y contrarrevolución De los arequipeños en 1867 Y les voy a contar como sucedió El general Mariano Ignacio Prado Había llegado al poder en 1865 Tras una revolución victoriosa estallada En Arequipa el 28 de febrero Contra el gobierno del general Juan Antonio Peset Y en contra del Tratado Vivanco Pareja Prado después de esta revolución Ocasionada por los arequipeños Se proclamó dictador Y dirigió victoriosamente la guerra contra España Cuya última acción fue el combate naval Del 2 de mayo de 1866 Aquí en Arequipa Algunos historiadores conocen esta victoria Como la segunda independencia del Perú Que dicho sea de paso Nació en las aulas del colegio independencia Pero bueno Finalizado el conflicto internacional Prado quiso legitimar su gobierno Entonces el 28 de julio de 1866 Dio un decreto para convocar a elecciones Para presidentes de la república Y un congreso constituyente Este último se encargaría de escrutar Los resultados de las elecciones presidenciales Y proclamar al presidente electo Para luego enfocarse a la redacción De una nueva carta magna En reemplazo de la constitución moderada de 1860 Dichos comicios se realizaron en octubre de 1866 En los que Prado sin renunciar al poder Postuló para presidente de la república Contando así con evidente ventaja Y ganando las elecciones de manera ilegítima Lo que ocasionó un gran descontento Principalmente de los arequipeños Que lo habían ayudado a llegar allí Todas las sospechas se confirmaron Cuando el congreso constituyente Se instaló el 15 de febrero de 1867 Y ese mismo día Prado se despojó de su autoridad dictatorial Y fue designado por el congreso Como presidente provisional Mientras se proclamaba al presidente constitucional Elegido en las elecciones de octubre Que era el mismo Y aún más El congreso constituyente Redactó una nueva constitución política La de 1867 Que terminó por desaparecer La de 1860 Que fue la gota que rebalsó El vaso principalmente de los arequipeños Entonces como respuesta El general arequipeño Pedro X Canseco y Corbacho Se levantó en armas en Arequipa Con el respaldo de la mayoría De habitantes de esta tierra Y estalló la revolución Toda la ciudadanía arequipeña Se negó entonces A jurar la constitución de 1867 Que fue quemada en la plaza de armas Los revolucionarios Alzaron entonces la bandera En defensa de la constitución de 1860 Entre volcanes Esta Arequipa Entre volcanes Nació mi amor Entre volcanes Esta mi vida Tierra querida Mi patria y honor Entre volcanes Esta Arequipa Entre volcanes Nació mi amor Entre volcanes Esta mi vida Tierra querida Mi patria y honor Es tu verdor Paisaje de cielo Puntura divina Hecha por Dios Esto es tu esplendor Mi estuja de flores Corpo de estrella Fuego de amor Viva mi tierra querida 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 será caudillo de revolución. Entre volcanes, esta Arequipa, entre volcanes, nació mi amor, entre volcanes, esta mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Entre volcanes, esta Arequipa, entre volcanes, nació mi amor, entre volcanes, esta mi vida, tierra querida, mi patria y honor. Es tu verdón, paisaje de cielo, cultura divina, hecha por Dios, es tu esplendor, mistura de flores, corjo de estrella, fuego de amor. Viva mi tierra querida, viva Arequipa señores, la tierra de mis amores, soy un caudillo de tradición. Ay lai 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 Entre volcanes un hermoso balsecito criollo de mi pata del alma El arequipeñísimo limeño Víctor Marín el Palomilla Bueno, de los arequipeños nadie se burla Estamos hablando de una anécdota muy interesante sobre las revoluciones arequipeñas El pueblo de Arequipa se levantó en armas para apoyar a Mariano Ignacio Prado Y defender los derechos de la patria contra las pretensiones españolas Todo estuvo muy bien, pero a Prado pronto le gustó el poder y quiso quedarse allí entornillado Por lo que siendo presidente dio un decreto y convocó a elecciones sin renunciar al poder Y por ende ganando las elecciones y por si fuera poco redactando una nueva constitución La de 1867 que desplazó a la de 1860 Lo que terminó por embravecer a los arequipeños que pronto iniciaron una contrarrevolución ¿Para qué? Para sacarlo del poder y defender la constitución de 1860 De los arequipeños nadie se burla Inmediatamente el general arequipeño Pedro Díez Canseco y Corbacho Se levantó en armas en Arequipa con el respaldo de la mayoría de habitantes de esta tierra Y se inició la más cruenta y sangrienta de las revoluciones de la historia del Perú Entonces, un 12 de octubre de 1867, Mariano Ignacio Prado encargó el poder al presidente del Consejo de Ministros Y al frente de un ejército de poco más de 3.000 hombres marchó a Arequipa Con el propósito de sofocar la revolución Pero lo que él no sabía era que había despertado a un león dormido Prado rápidamente desembarcó en Islay y avanzó con su ejército hacia Arequipa Que ya se había atrincherado siguiendo la larga tradición republicana de resistencia de sus habitantes Un hecho bastante interesante es que un grupo de revolucionarios arequipeños Algo así como un comando élite Salieron temerariamente de la ciudad y sorprendieron a una de las columnas de Prado en Congata Consiguiendo derrotarla Causando este triunfo un gran regocijo en la población arequipeña Que se aprestaba a celebrar las fiestas de carnaval Bueno, el 19 de noviembre ocurrió el primer intento de Prado de tomar la ciudad Produciéndose un combate que duró desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde Ese mismo día se inició el asedio de Arequipa que fue muy severo Los arequipeños habían construido trincheras para bloquear el acceso Sobre todo en la torrentera de San Lázaro y en la Tiquilla Esta última tenía pues el propósito de detener al enemigo Si intentaba cruzar el puente viejo O sea, el actual puente Boloñesi Las fuerzas de Mariano Ignacio Prado usaron entonces un cañón poderosísimo para atacar Arequipa Este era pues el de 68 milímetros con una longitud de 5 metros Un peso de 5 toneladas y un alcance de 8 kilómetros Lo gracioso de los arequipeños es que a cada disparo de esta aterradora arma Los arequipeños contestaban con el repique de campanas y algazara Es decir, gritos de algarabía y fuego nutrido de fusilería desde sus parapetos Ignacio Prado entonces implementó otra estrategia de guerra que los arequipeños no se le esperaban Ordenó bloquear el abastecimiento de agua para toda Arequipa Y comenzaron el asedio Había llegado por la quebrada de Guerreros Y establecieron su cuartel en las inmediaciones de lo que era la Alameda Pardo Hoy la calle que quedaba al Club Alemán Así como en la calle de la Recoleta Bueno, mientras tanto los arequipeños leales a Diezcanseco Se parapetaron en la Quinta Vargas Donde ahora está el Puente Grau y en la Cruz de Villalba La situación se puso álgida para los arequipeños No había agua ni para tomar ni para regar Y los pradistas bombardeaban constantemente la ciudad Tanto así que increíblemente Una bala de cañón cayó sobre el Puente Peatonal Que en esa época existía en la sequía de La Palma Y de esto ya hemos hablado la semana pasada En la esquina de la Plaza de Armas Aquella pequeña puente que cruzaba la sequía Y que hoy conocemos como la Pontezuela Y la destrozó Otra bomba cuentan los testigos Dicen que cayó en una casa ubicada en la calle Jerusalén Y justo en la cocina donde se estaba preparando una olla de chocolate Destrozando las hornillas y derramando la leche Esta sería la casa de un familiar De la escritora arequipeña María Nieves y Bustamante La autora de Jorge el Hijo del Pueblo Bueno, para que se hagan una idea más clara Era una batalla muy parecida al desembarco de Normandía Por un lado los alemanes y por el otro lado los aliados En este caso por un lado los arequipeños Y por el otro los soldados de Ignacio Prado Cuentan algunos testigos que por las acequias vacías de agua Se metían los soldados pradistas Aprovechando la oscuridad de la madrugada Logrando entrar a la ciudad donde los esperaban los arequipeños Pero no para matarlos Sino para hacerlos prisioneros Y curar sus heridas en el antiguo hospital de San Juan de Dios Por ello es que muchos de estos soldados Se pasaban inmediatamente al bando arequipeño Y aquí se dio otro caso graciosamente paradójico Que no ha sucedido en ninguna parte del mundo Los arequipeños ganaban todas las batallas No dejando ingresar a los pradistas a la ciudad Por lo que mientras esto sucedía En todas las calles de Arequipa se jugaba a los carnavales E inclusive se realizó en todas las iglesias La misa por miércoles de ceniza Así como todos los actos solemnes de la Semana Santa Era pues increíble el buen ánimo y humor de los arequipeños La misa por miércoles de ceniza La misa por miércoles de ceniza La misa por miércoles de ceniza Carnaval obrero del gran genio arequipeño Don Benigno Ballón Farfán Los arequipeños jugando carnavales Y asistiendo a la misa de miércoles de ceniza Mientras combatían al ejército pradista Que quería tomar la ciudad Este ciertamente es uno de los episodios Más épicos de la historia de Arequipa Pero la cosa no termina aquí Prado entonces al sentirse impotente Tuvo que disponer el empleo de otro cañón todavía más grande y pesado El poderoso Blackie de 300 El que fue desembarcado en Islay con grandes dificultades Pero los arequipeños previsores e intrépidos Enviaron un agrupamiento al mando del coronel Andrés Segura Quienes hicieron una incursión por la retaguardia Logrando clavar el cañón Es decir, inutilizarlo También en esa ocasión Destruyeron la línea telegráfica Que unía Arequipa con la costa Para que así las noticias demoraran Más en llegar al cuartel de los gobernistas Otro hecho anecdótico Que se dio en la ciudad Es que hasta las mujeres Participaban en la lucha Se sabe que las picanteras Arrojaban chicha hirviendo a los soldados Muchos de los cuales Temerosos desertaban y huían Algunos de ellos plegándose A los revolucionarios arequipeños Ignacio Prado Entonces derrotado en todos los frentes Agotado y cansado de esperar vencer De alguna manera a los revolucionarios arequipeños Finalmente tiró la toalla Y tuvo que huir de regreso a Lima Con la mitad de su ejército diezmado y desertado Llegando al Callao el 5 de enero de 1868 Donde un cabildo abierto Lo esperaba con un gran descontento popular Viéndose obligado entonces Mariano Ignacio Prado A renunciar a la presidencia de la república Los arequipeños entonces celebraron Con mucha algarabía El triunfo de la revolución Que tuvo sus frutos planeados El arequipeño Pedro Díez Canseco Fue reconocido como presidente del Perú Y aquí se dio un último hecho anecdótico De esta revolución Pedro Díez Canseco en enero de 1869 Antes de viajar a Lima Para asumir el mando supremo de la nación Y antes de irse Ordenó amigos arequipeños Ordenó festejar de manera singular Las fiestas de carnaval Con música en la que todos los arequipeños Se burlaron del mono Prado Como si fuera el rey Momo De los arequipeños Nadie se burla Carajo Y por eso Alegrémonos que ya estamos En el mes de Arequipa Cuando escucho esta melodía Recuerdo a mi hermosa tierra Ciudad Blanca del Misti La ciudad eterna Y mi hermoso pueblo Characato De la familia Aset Alaiza Bustamante Herrera Cartio Guillén Y Bejarano Los Chacón Tejada Y Portilla Que linda es mi tierra Arequipa Yanaguara Bingo Miraflores Sachaca Así se baila Arriba Characato Sabandía Pau Carpata Yanayaco El Cerrillo Mollebaia Así Manuel Rivera Baila con la señora Angélica Vamos Rosita Así Pedro Gutiérrez Baila, baila Isaac Vila Que no chupes mucho Vamos Rigoberto Blanco Vamos Rigoberto Blanco Que buena carana Carnaval Hecha 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 Huija Huija Esa familia Laiza Los Pinto Bustamante Linares Vámonos Herrera Senti Mejarano Chacón San Martín Oye ñato ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio Que ya va a empezar el programa Desde la misma campilla de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa Loncos y Calas Muchachos Le rato de Arequipa Y ¡Viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Charabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños Yo soy Arturo García Yo por aquí me encuentro muy feliz De dedicarle a Arequipa Estas dos horas de todos los sábados Para destacar y traer a la memoria Y al conocimiento de los arequipeños Todos los motivos que nos hacen sentir orgullosos De haber nacido O vivir en esta linda tierra Donde uno se acuesta a dormir siendo peruano Y despierta siendo arequipeño No desaprovechemos esta oportunidad De enterarnos de los mil y un datos Sobre nuestra Arequipa Les aseguro que escuchar y poner atención Es más barato aún que leer un frío libro de historia Porque aquí hacemos que las cosas se aprendan Y entiendan por el lado interesante Tal y como lo hacía mi profesor de historia universal Julio Barbosa Loza En el Colegio Independencia Bueno, las picanterías a su modo Colaboraban en la revolución Haciendo lo que ellas sabían hacer mejor En vez de fusil o cañón Ellas cogían la chomba Y les tiraban chichirviendo a los soldados agresores Propio de nuestras abuelas Esas hidalgas arequipeñas En las que aún por sus venas Corría la efervescente sangre andaluza Y aquí quiero aprovechar la oportunidad Para hablarles de un icónico Emblema nacional arequipeño El pendón de picantería ¿Acaso no también y a veces el estandarte de la revolución? Claro que sí Y les voy a contar por qué Pero es para que nunca se olviden El pendón de picantería También llegó con los españoles andaluces Escuchen bien esta historia El pendón en sus inicios Era una enseña real Que siempre era llevada por el ejército español Al lugar conquistado por su ejército Y esto se sabe pues ya desde la edad media En que los pendones tenían sobre todo Un uso bélico Identificaban a una unidad militar Dentro y fuera del campo de batalla En el caso de América Estaba pues el pendón real Que cuando se ingresaba a un lugar conquistado Era portado por un alférez Y reflejaba o simbolizaba La fuerza real que venía a ocuparlo Muchas veces representado en el diseño heráldico Del pendón Más tarde los castellanos Optaron por conceder pendones reales Para uso de los municipios Cuyo color más usual Fue pues el color rojo carmesí Y de allí que es el origen Del color de los pendones De las picanterías Y por supuesto de la bandera de Arequipa Bueno este pendón Que era portado por un caballero Se convirtió en orgullo Y símbolo de un lugar Por lo que el perderlo En una batalla Significaba tener que volver A recuperarlo a toda costa Muchas fiestas populares en España Tienen su origen En la recuperación De un pendón perdido Al igual como lo he contado En la contrarrevolución de 1867 Pero bueno Al llegar a Arequipa Que era el bastión español Más marcado que había en América Por la cantidad de españoles Que en ella vivían Se hizo ya costumbre El celebrarse el nombramiento O aniversario de un monarca Con el famoso alzamiento Del pendón real Mientras se gritaba Castilla, Castilla, Castilla Por el rey O león, león, león Y todo su reino por el rey Para el siglo XIX Y con la inminente Llegada de la independencia Esta costumbre Tomó un rumbo diferente Los pendones Ahora se colocaban Donde se hallaban reunidos Los criollos O blancos españoles Celebrando aún Su fidelidad A la corona O al rey Por lo que el pendón Se colocaba Ahora en la puerta Del recinto Donde se encontraban Reunidos Y como el lugar De convergencia Más común De ese entonces Aparte de las iglesias Y las plazas Era la picantería Se optó Por colocarlos En la puerta Donde flameaban Indicando Que allí Estaban los fieles A España Más tarde Entrada ya bien La república Desaparecieron Los realistas Pero el pendón Real aún Era colocado Por las picanteras Y con las mismas Características Y color carmesí Como haciendo Un llamado O convocando Al ágape popular En honor al rey Aunque sea De manera simbólica Porque la realidad De las cosas Era que esta costumbre Se había convertido En una seña Para llamar a los comensales E indicar Que ya estaban Los picantes Y la chicha Listos para consumir Despertando muy temprano El domingo En mi ciudad Después de mis acontentos Vamos a desayunar Helado guarequipeño Rico para saborear Con su anísado De naja Y después Su te piteado Un chupe de camarones Un blanco Para almorzar Mote de choclo Y de habas Y chicha Para brindar Rocoto que nunca falta Y si es relleno Mejor Y los conejos Chacados Pa' que le cuento Señor Y los conejos Chacados Pa' que le cuento Señor Periados Periados Y domingos Cualquier día En mi ciudad Su verde campiña Su clima Y su volcán Por eso Los invito Y si quieren gozar Visiten Arequipa Tierra de Melgar Ciudad de tradiciones En nuestro Perú Vive el 15 de agosto Natal de mi ciudad Sal de la tierra mistiana A una ciudad del sur Despertando muy temprano El domingo En mi ciudad Después de mis acontentos Vamos a desayunar Helado guarequipeño Rico para saborear Con su anisa No denajar Y después su tepitea Un chupe de camarones Un blanco para almorzar Mote de choclo Y de habas Y chicha para brindar Rocoto que nunca falta Y si es relleno mejor Y los conejos chacados Pa' que le cuento señor Y los conejos chacados Pa' que le cuento señor Pereados, domingos Cualquier día En mi ciudad Su verde campiña Su clima Y su volcán Por eso Los invito Y si quieren gozar Visiten Arequipa Tierra de Belgar Ciudad de tradiciones En nuestro Perú Vive el 15 de agosto Natal de mi ciudad Salvio tierra cristiana A una ciudad del sur Tradición mistiana Una hermosa grabación De Panchito Jiménez Con José Dávalos En homenaje A la comida arequipeña Linda, sabrosa Y picante Ya lo decía En 1920 Legendario príncipe Duy Dorleón y Vagón Cuando al estar En la plaza de armas Comentó Es menester Sobre todo Ver a las arequipeñas A la hora De los crepúsculos Anaranjados Y de la música militar Cuando van a exhibir Bajo los arcos De la plaza Sus vestidos De seda multicolores Y sus mantillas De encaje En su mayoría Lindas Quienes dejan ver Por debajo De sus faldas Coquetamente levantadas Sus finos tobillos Y sus encantadores Piececitos Su andar Es ondulante Su color dorado La curiosidad Traviesa de sus ojos Revelan su origen Se diría Andaluzas Bronceadas Al sol De los trópicos La raza española Se ha conservado Aquí Casi pura De toda mezcla Separada Del resto Del Perú Donde sí Prevalece El elemento Indio Esto mismo Sucedió Pero de una manera Extraordinaria Cuando una bella Novia arequipeña De estatus Español Contrajo nupcias En la catedral De Arequipa Con el hijo Del virrey Amad Y se los cuento Como lo dijo La periodista María Luz Creboiser Las campanas De la catedral De Arequipa Anunciaron La celebración De un matrimonio De gente Bien Como murmuraban Las comadres Que chismorrean Por los alrededores Del pasaje Del sagrario Lugar donde La hermosa Joven De 22 años Le dio el sí Al coronel Y doctor Manuel Amad Y León Aquel 24 de noviembre De 1819 Pero el motivo Mayor de los comentarios Que suscitó Este enlace No era solamente Por el lujoso vestido Que lucía la novia Además de los aderezos De piedras preciosas O el garbo Del novio Sino porque Ella De nombre María María Santos Corrales Era ya una leyenda Era la Silvia Una leyenda Creada por un poeta Arequipeño Que todos conocemos Mariano Melgar Y esta novia A sólo cuatro años De su fusilamiento En Umachiri Marchaba radiante Al altar Con el hijo Del virrey Amad Ciertamente Este que pareciera Ser un capítulo Final de una novela De amor Nunca sabremos Si fue o no El final feliz De la historia Pero conozcamos Algo más Sobre Silvia Antes Durante Y después De la muerte De Melgar María Santos Corrales Y esto muy pocos Lo saben Nació El primero De noviembre De 1797 En Arequipa Y murió A los 84 años En 1881 No en Lima Donde se fue Con su esposo Manuel Amad Sino En su ciudad Natal Arequipa Le pusieron Le pusieron Dando para sus Niñas Tocos viajeros Llegados Y no en Lima Pero la singularidad De esta niña Es que Mariano Melgar Valdivieso Era su primo Lejano Y la conoció Cuando ella Tenía apenas 14 Y él frisaba Los 20 Fue Fue precisamente Durante una reunión Familiar Celebrando la boda De sus primos Y hermanos Rumualdo Corrales Y María Josefa Melgar Y Valdivieso En la que Mariano Fue uno De los testigos Cuando conoció Al adolescente Y quedó Prendado Por su encanto En posteriores Reuniones Se volverían A encontrar Aceptando María De buen grado Los galanteos Del poeta Igual que La madre De ella Que veía Con muy buenos ojos El romance Pero no así Su padre José Corrales Y también Una hermana Mayor De quien se dice Estaba enamorada De Mariano Melgar Bueno Desde entonces Las visitas A la casa Del Beaterio Se tornaron Frecuentes Pero la cosa Cambiaría Al morir Su tía La madre De María Santos El poeta Quedó solo En su lucha Por conquistar A la esquiva Silvia La escasa Fortuna Del poeta Y quizás El hecho De haber estudiado En el seminario Pues Mariano Melgar Aspiraba Al sacerdocio Y sumado A problemas De índole Familiar En la casa De Mariano Habría motivado Que el padre De María Santos Lo alejara Definitivamente De su casa Y de ella Yo De su casa Y de ella De su casa De su casa Pues no pueden mis clamores Mis ansias ni mi suspiro Cruel ablandarte Llegaré el día fatal En que puedan mis desgracias En que puedan mis desgracias Horrorizante Insensible a mis crellas Has nublado mi existencia En su mañana Y contenta con mi llanto Con mis martirios y penas Con mi martirios y penas Vives sufrando Ay, si después de la muerte Ay, adentro del sepulcro Amor reinada Debe allí cual fiel amante Silvia, mi encantadora Reunido con los muertos Yo te adorara Reunido con los muertos Yo te adorara Este bonito yaraví Es de Mariano Melgar O más bien dicho Melgariano Porque Mariano Melgar No era compositor Ni músico Era poeta Bueno, este yaraví se llama Pues no pueden mis clamores Interpretado por el dúo De los hermanos Neves Bengoa Y grabado en 1984 Con las guitarras De Félix y Alfredo Valdivia Cano Bueno, estamos hablando De la Silvia La bella musa El amor dulce veneno Que desdeñó al poeta Mariano Melgar Ella que hizo tormentosos Los últimos días de su vida A sólo cuatro años De su fusilamiento Marchaba radiante Al altar de la catedral De Arequipa Para casarse Con Manuel Amad y León Y toda Arequipa Empapada de rumores Y malos chismes Murmuraba en las afueras De la plaza mayor Bueno, sobre el origen De Manuel Amad y León Existen pues discrepancias Entre los historiadores Pero según afirman Sus descendientes Como el señor Juan Barreto Bogio Fue hijo del virrey Amad Y de la condesa Josefa de León Dama muy culta Y amante de la literatura Habiendo nacido en Lima En el año de 1778 Y como son las curiosidades De la vida Manuel Amad y León Fue también un gran patriota Y amigo de Mariano Melgar Bueno, y después de casados De este matrimonio Nacieron nueve hijos María Isabel Rosa Monegunda Luis Mariano Quizás en homenaje Al poeta No lo sabemos María Encarnación María Manuela María Siriaca Y Manuel Que participó Con Valentín En la batalla Del 2 de mayo Al lado de José Galvez En 1866 Fue además Amigo personal De Andrés Abelino Cáceres Y más tarde Magistrado de Lima También debemos acotar Que su actividad Proindependentista Fue intensa Estuvo con Pinelo Cuando marchó Al Alto Perú Para luchar Al lado del cura Muñecas En Lampa Presentó Un cuerpo total A Pumacagua Fue sargento Mayor En la plaza De Umachiri Batallando Codo a codo Al lado de Mariano Y después Del fracaso Patriota Escapó Hacia las montañas De Apolo Bamba Y pudo En un apoteósico Viaje a pie Llegar hasta La frontera Con el Brasil Y de allí Mediante un indulto Retornar al Perú Recibió azúcar En Arequipa Y fue ascendido A coronel Lo increíble Es que María Santos Corrales Llegó a ver Esa patria Que Mariano Melgar Profetizaba Iba a nacer Un día Cosa que sucedió Después de que San Martín Proclamara la independencia En 1821 Y en las pampas De Junín Y Ayacucho Se sellara La libertad americana Tres años después Finalmente La Silvia Volvió Arequipa Tal y como Fue su último Deseo No sabemos Por qué Y falleció Tal y como Lo certifica El sacerdote Don José María Cornejo Cura rector De la parroquia De Santa Marta El 8 de marzo De 1881 A los 87 Años de edad Y su cuerpo Descansa En el cementerio De La Pacheta Donde están También Los de Melgar Su retrato Pintado Por Paz De La Vega Se encuentra En el Museo Histórico Municipal De Arequipa Y muestra A una dama De aproximadamente Unos 64 años De rasgos finos Aunque su vida De peso Ella sin quererlo Se convirtió Así en una leyenda Viva De una trágica Historia De amor Y encendido Patriotismo La feira Mio Solo Mio Tu amor Con tu corazón Posible De mi amor Pero hoy Que vuelvo a ti Que tu desamor Siento yo Grabado a ti Hoy Dejaste mi corazón Viva 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 Cuando el probador Se acende ya Y de ti Se aleja Para no volver Viva Y muy sola Sientas ya Tu vida Y no vuelvas A escuchar Mi canción Hoy Mi silva De la adorada Yo te premeo Y escuché Este dolor Y tan cerca De pinta Y haciendo De ser Toda De la mamadera Y disposer Silvia Cuando la luz Anidece Y acaricia Tu paz Adorado Siento esa Acaricia La voz Que te dice Adiós Adiós Bueno Amigos Arequipeños Se acabó La chicha Y los picantes Y la picante Está nuevamente Con la vena Revuelta Así es que Antes que me tire La olla En la cabeza Mejor Me voy yendo Trote Para mi Rakai No se olviden De poner La bandera De Arequipa Porque por ahí Se empieza Por revalorar Nuestra identidad Y se les enseña A nuestros hijos A querer A su tierra Y a defenderla Bueno Sigo Cocinando Una hermosa Sorpresa Que tengo Preparada Para Arequipa En su mes Aniversario Solo espero Que el pan No se me queme En la puerta Del horno No hablo más Agarro mi guitarra Y mi lampa Y me meto Un poco de tostado En la boca Y me voy Jotimbeando De alegría No sin antes decir Que viva Arequipa Quería ver E inolvidable Tierra querida Arequipa Ciudad blanca De mi amor Embriagado De distancia Añorado La fragancia De tu suelo Tu campiña Y su verdor Embriagado De distancia Añorado La fragancia De tu suelo Tu campiña Y su verdor Cuando hace tiempo Dejé mis lares Entristecido Con la pena De los hijos Que se van Hubo un límpido Aguacero Aguacero Y una lluvia De luceros En mis ojos Contemplando Tu volcán Hubo un límpido Aguacero Y una lluvia De luceros En mis ojos Contemplando Tu volcán Hoy Hoy que regreso Peregrino Patigado Con el corazón Cansado De buscar Felicidad Arequipa Soy feliz En tu regazo Con el beso Y el abrazo Que me otorga Tu bondad Cuando yo muera Que me entierne En tu suelo Y algún día Bajo el cielo Unas flores Crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver Mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver Mi volcán Música Hoy que regreso Peregrino Patigado Con el corazón Cansado De buscar Felicidad Arequipa Soy feliz En tu regazo Con el beso Y el abrazo Que me otorga Tu bondad Cuando yo muera Que me entierne En tu suelo Y algún día Bajo el cielo Unas flores Crecerán Será mi alma Tomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver Para ver A mi volcán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver A mi volcán A mi volcán Quintanemos 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 Reino de noria A la blanca A la blanca Por la blanca La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días